¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuera, Fuerza! Cuarenta solo ida, ves balas en tu cara Métricas épicas que no esperabas Hermano, a mí denme la ida Porque yo sé, solo van a ser entradas desperdiciadas Como clava, como sale lava Combos que provoco yo prolongo el polvo de las hadas Cuando apruebo este cúmulo de estímulos Escupo sin escrúpulos a tu cara Hermano, no me pienso ni una Las pies de Neil Armstrong tocando la luna ¿Por qué? Porque Neil Armstrong no se tranca Esto es Neil Armstrong Contra tres perras laicas ¡Ay, cabrón! ¡Es más, cabrón! ¡Déjame arrancar! ¡Esto es competición! Para la Red Bull no tienen clasificación Y mucho menos talento para improvisación A mí déjame... Déjame a mí rafiar Hermano, marca diferencia en el compás Hablar de la madrina, eso no va a ser real Si te elijo en primera, la conocés de verdad Ustedes todas a mí me hacen calentar por su criterio Compa, con el Charlie Misterio Vos no tenés rap, vos tenés que aprender Vos no son Charlie Misterio, son Charlie Sencillez Hay muchas cosas que se pueden aprender Y es la verdad, la mirada está para demostrar Aquel que tiene la carta, la tiene que jugar No existe un buen vago si no la quiere mostrar ¡Uy, beba! Yo la veo en serio, compa, te lo digo Ahora voy a demostrar el verdadero estilo La Red Bull, la Red Bull, la afecto, yo te lo digo Los pibes rapean mejor cuando no son competitivos Cuando no son competitivos Cuando entra el cofre en el mal con contenido Hay un ave despegado, perdido El cofre en el mal, le enseña a encontrar sentido Ustedes no son raperos, son comerciantes Se dedican a vender el arte El mío no se vende por cualquier parte Estímulos de escrúpulos, rap y sangre ¿Y qué decís? Métricas repetidas en todo el país ¿Qué mierda te puedo decir? Hoy en día yo lo hago más por hecho que por mí ¡Gol! ¡Gol! Así como entendí Y de la forma que improviso ¡Charlie, no mires con desquicio! Tranquilo es Charlie Hay nueve pisos ¡Gol! El arte y la creatividad van de la mano, pero ha sido un cierto lado, hasta cierto punto exacto, ha sido un cierto hermano. Yo soy Charlie, Cécile, problema mío no es que no pueda entender algo. No sé lo que valgo, el griterío de la gente solo festeja el cementerio. El hombre muerto está tirando vino al suelo, pero se está olvidando que hay ángel en el cielo. Ardo cuando quiero, ardo cuando quiero, yo sé estar vivo porque sé que se siente estar muerto. Preso de mi mala decisión, soy eso. Hoy en preso me condenso en los versos, te doy mi desvelo, enciende la vela, encuentras sombra en tu terreno. Este pateón está lleno de cuervos y yo, masticando tu cerebro. ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Primera y octava. ¡A la vuelta, tres, dos, uno! ¡Cofla, Charly, Misterio y Misterio y Misterio y Misterio y Misterio y Misterio! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo, Charly, coach! lo muevo, hermano, soy un puto cuervo. Yo no festejo otros acontecimientos muertos entre textos. Debajo de este suelo, nuestro ancestro, nuestro alastro, llegó tu maestro. Hazte caso, hermano, el silencio está adentro. ¿Estás esperando qué? ¿Recibir algo de ellos? No reciba nada de ellos. Yo no me muevo por un premio, solo ser yo. Así lo siento. Está cayendo la nieve, pero no hay nada en tu cuerpo. No hay nada en mi cuerpo, déjalo para ellos. La tristeza de ese buen plebeyo. Mire mis nudillos, no es bello. Hoy en día le están poniendo precios a mi cuello. Pero por lo que digo y también por lo que vivo, imaginate por lo que escribo. Allí en la libreta encontré un camino. Escribo solo, me duelen los testigos. O más suertudo que en un testigo dije, va en una máquina de puertas. Abriste la puerta verdadera, te diste cuenta que no era la interna. Es un proyecto. Es uno, es uno y un maestro. Me podrán cortar las piernas nunca el amor por esto. Me quedaron chicos. Yo en mi tiempo al rap y se lo dedico. Mi rap es infinito. Yo soy Monster Inc. Abro las puertas a base de escuchar gritos. Escuchalo. Brother, soy perfecto cuando rimo y todo lo manifiesto. Esta crece. Soy como German Jesse. Una sola vida, pero diez mil maestros. Me manifiesto cuando vengo pa' mostrar cómo los mato a estos novatos. Gritaste pa' que te griten saco. Volé de Zaratustra mientras hará luz a mis zapatos. Vos hablaste de localía, pero no está falto. Obvio que te van a gritar tus hermanos. Si es cuestión de argumento, por supuesto que te gano. ¡zieeenso! ¡Buen aplauso! ¡Aliminaldo, ¿qué hay en la base? ¡A la cuenta de tres! ¡Vos, ¡uno! ¡Gasta a novia! ¡Buen aplauso! ¡Gasta a noviembre! ¡Gasta a noviembre! ¡Gasta a noviembre! ¡Gasta a noviembre! ¡Gasta a noviembre!